El premio India Catalina para mejor producción de variedades es Lo sé todo de Canal 1 Nunca hablo en público y voy a aprovechar la noche Con mi atención Colombia Muchas gracias a todos Me siento feliz porque hemos remado para estar aquí hoy Hay un maravilloso equipo de trabajo detrás de Este noticiero de entretenimiento de chismes Y llegar aquí hoy me hace muy feliz Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a los periodistas Osvaldito, Mariaset, todos son muchos Se me van a quedar por fuera Parte del equipo está aquí entreteniendo sus tardes en la casa Y ya, me quedé sin palabras, estoy feliz la verdad Gracias a todos Gracias Bueno jefe, le tocó hasta hablar Primero quiero decir, se la hace icónica de lo sé todo Ponme atención Colombia El primero de muchos Porque primero aquí y después por ahí De verdad nuestra primera nominación y estamos demasiado felices de estar en Cartagena De poder recibir este premio Extra India Catalina De verdad nos hace recordar todos los días que vale la pena levantarse con un propósito De llevar un mensaje de entretenimiento, de valores a toda Colombia Y a toda la gente que nos sigue, de verdad Gracias Esto es un trabajo de todo Pero sobre todas las cosas Es de la gente que está allá afuera De nuestros vecinos Que tarde a tarde nos sintonizan Cinco años Gracias Canal 1 por esta oportunidad Y recuerden Que primero aquí Después por ahí El uno Como tú ¡Gracias!